Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Karla, y hoy vamos a reaccionar al octavo capítulo de la segunda temporada de Goblin Slayer. No. Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Karla, y hoy vamos a reaccionar al octavo capítulo de la segunda temporada de Mob Psycho. Hubo reconciliación de Mob y Regen. Sí, están juntitos otra vez. Me gusta eso. Fue bastante bonito. Fue muy bonito. Cuando dijo que lo sabía, que dijo, o sea, lo sabía, eres una buena persona. Sí. Por favor, Mob, ¿por qué quieres hacer que te quiera más? Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis seguirnos en Instagram, que lo tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. ¡Qué pequeñitos! Toma. Siempre te golpeé. Se va a liar la cosa. ¡Uy, guau! Está bueno. Y Ritsu ahí dijo, yo quiero ser como Mob. Es que menú impulso les dieron. Madre mía. Tienen base y todo ya, ¿eh? Tienes que hacer las escrituras, Mob. Pues están haciendo demasiado famoso. Sí. Solo piensa en eso, oye, ya. La que ha montado. Maratón. Mob, pues he estado entrenando toda tu vida para esto. No, quieres pedirle una cosa. Ya lo quiere liar. Yo creo que va a reunir a todos allí en la azotea. Sí. Qué mentirosa. No, 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 él no hace eso. Fans. Vaya. Bueno. 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 Pero es que él no ha fundado nada. No. Puedo correr. Tenía el plan, ¿eh? Tenía todo un plan hecho. Lo va a hacer. Pero ¿cómo vas a hacer eso, Mob? Hola. No creo que un calzado bueno haga que quedes entre los 10 primeros. Sí. Está preparadísimo. ¿Y eso ayuda? Tiene algo esos zapatos, ¿verdad? Tiene algo de grande. Tiene algo de grande. Mira que sea. Mira, la verdad es que podrían haberse callado. Con lo bien que había quedado. Sí que parece un tío nervioso. Sí. Sí que ha cambiado, Raylen, ¿sí? Sí, me gusta. Qué grande. Mira Raylen también. Qué motivado, Yuelo. Sí, sí. ¿Cómo le gusta eso de mandar? Sí. Se lo va a decir a todos. Sí, sí. Uy. Una prueba, ¿eh? Uy. Sigue corriendo. Sí. Sí. ¿Cómo le cubren todos, eh? Ah, vale. No puede con su vida. Yo haré las tareas por él estos días y todo. Qué buen hermano. Sí. Mira, mira, mira. Poco a poco, ¿eh? Uy, uy. Es que tiene muy poco tiempo. Ah, ostras. Uy, mira. Vaya. Pero bueno. Uy. Está súper nerviosa. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, lo bueno. ¿Está enamorada ella de Mob? No sé. ¿Tú crees? No. No, no, es Mob. Uy. Ay. ¿Va a haber una foto de Mob? Ahí. A la izquierda, a la izquierda. Ahí está, ahí está, Mob. No mires. Deja de mirar ya. Cotilla. Pero si están ahí, han ido como clientes. Realmente no lo verán tan sospechoso. Ya. No sé. Uy, a ver. De otra escuela. No. No, no, no. No. No, no deberías. No, no. No, Regan. Es que Regan no sabe nada, por favor, que alguien le informe. Todo mal. Todo mal. Se quiere arrancar la cabeza. Uf. Qué mal. Me ha dolido. Justo aquí, eh. Ah. ¿Eh? Ah, vaya. Vaya por Dios. La ha visto. La ha visto, lo ha visto. No, pero ahora Ritsu se piensa cosas que no son. Se va a liar con eso, eh. Bueno, no se lo va a decir a Mob, entonces. Mob, por favor. Confío en ti. Nunca he confiado tanto en alguien. Que va a correr normal. Sí, sí. Nada, no preocuparse. No. No, chicos, confiad. Ay, ay. Qué pena. Uy, tú también. Uy. Qué mala suerte. No vais a poder competir. Qué personas. Toma, va afuera. Pero es que Mob ha estado entrenando. Te has usado un montón. Vamos, Mob. Es que solo ellos ya le ganan. Sí. Yo creo que se tendrían que dejar perder un poquito. Un poquito, eh. Y Ritsu, que también decían que era más deportista que Mob. ¡Ey, ey, ey! Bueno, bueno, bueno. Por favor. Nada, nada. Él sigue. Ah. Qué mal. Es que ha empezado mal ya. No, quiere hacerlo por sí mismo. Aún sigue, aún sigue. Uy. Estoy nerviosa por él. Yo también. Ánimo. Espero que fuese para Mob. Era lo que faltaba. Uy. Qué grande, Reigen ayudando también. Ostras. Bueno, bastante mejor que el año anterior. Sí, bastante, bastante mejor. Pero es imposible. Es que ha empezado súper mal, encima. Ay, se ha desmayado. Ostras. Seguís esperando. O sea, se le va a declarar igual, yo creo. O deberías. Sí. No, va a ser ella. ¿Crees? Sí. Ahí va. Uy. No, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres? Ojo, pero en su casa. No, no, no. No, no es amigo, vete. No, ¿qué hace? ¿Cómo que será un problema? ¿Qué quieres hacer? Ay, me da miedo, eh. Lo ha liado, ¿verdad? Me da miedo. Se ha quemado la casa. Sí, pero ya está tu casa. ¿La ha quemado, en serio? ¿Pero están todos bien? ¿O no? Es provocadísimo. Pero tienen que estar bien, ¿verdad? Tú, pero está loca esa persona. Ulo. Tú, pero se ha pasado demasiado. No, 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 no. Espero que estén bien. Uy, uy. ¿Se los ha llevado? Sí, y lo has visto ya, esa persona. Sí, supongo que sí. Tú, pero qué liada. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? No, no, no. ¿Qué, qué? Vamos a ver. No, ¿qué es? ¿Son los padres muertos? No, no. Dime que no, dime que no. No, no, no. ¿Qué dices? No, ¿qué es eso? No, no, no. No me jodas. ¿Son los padres, en serio? ¿Esto es real? Tú, pero no me dejéis así, ¿no? No, tío, espero que no fuesen los padres, de verdad te lo digo. Yo también. Pero qué liada, como quemas una casa y tú, como sean los padres, me voy a enfadar. Estoy preocupadísima. Es que claro, ¿qué más puede ser? No vas a llevar a dos personas para matarlas ahí dentro, para... Y dejarlas ahí para qué, para engañarlo. Ya, y si fuese un muñeco, no se quedan como muertos, ¿no? O sea, se quema el muñeco y ya está, me refiero. Ya, no sé. Parecen personas de verdad. Tú, espero que... Espero que tenga una explicación, la verdad. Vamos a dejar la reacción por aquí, esperamos que os haya gustado. Si dejáis un comentario, os agradece. Si dejáis un like, lo mismo. Esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.